Está bien bonito Y oye la trompeta Que ahora está por sonar Suena como los clarines Anunciando libertad Y los trompones, mi cielo Los trompones no se quedan atrás Oye los trompones que suenan más bajo Y es más sensual Vamos, vengan todos a bailar Que la salsa esta noche La salsa está toda Vamos, vamos, vengan todos Vengan todos a bailar Que esta noche la salsa La salsa está toda Está bien bonito Que esta noche la salsa está toda Que esta noche la salsa está toda Que esta noche la salsa está toda